El fantasma de la inflación desbocada que tumbó varios gobiernos británicos en los años 70 sobrevuela el Reino Unido. La hostelería describe una situación terrorífica mientras los camioneros europeos han dado la espalda a la oferta del gobierno británico. Se mantiene la crítica situación del transporte en el país. La alerta roja se ha disparado en la hostelería británica, que denuncia un nivel de inflación del 18%. En concreto, en el Parlamento británico, la Federación de Alimentos y Bebidas ha advertido de la alza vertiginosa de los precios. Brexit y pandemia han expulsado a 1,4 millones de trabajadores europeos, en un momento que han aprovechado medio millón de británicos para jubilarse, volver al sistema educativo y abandonar el mercado laboral activo. El programa de 5.000 visados temporales para camioneros europeos apenas ha atraído a un centenar de personas. De cara a exportar al Reino Unido no apuntan en ningún caso a que vayan a descender y tampoco va a haber ningún problema de desabastecimiento porque la mercancía que se lleva a Inglaterra, al Reino Unido en general, la llevan principalmente transportistas españoles y en ese caso no hay ningún problema previsto que vaya a faltar transporte. En esta línea, la cadena de supermercados Tesco asegura que no habrá escasez generalizada de alimentos en Navidad pero reconoce una subida de precios que ya oscila entre el 5 y el 10%.